Están impresionantes, tío. Mira, esto es con luz normal, bueno, blanca azulada, sin filtro ni nada de nada, ¿vale? Esta es una Strawberry Shortcake de la grande. Ahora después te la paso también con filtro porque son impresionantes. Esta es la otra que ha venido, la otra Strawberry Shortcake que ha venido más pequeña, pero es grande también, está de puta madre. Una espatulata de punta morada. Una Terno y Blue Monster. Esto tiene que coger más azul, ya se está poniendo azul de puta madre, pero tiene que ponerse más azul todavía. Esta es una espatulata rosa de punta naranja. Muy chula porque el cuerpo es rosa y las puntas son naranjas. Grande, grandecita, ahora las cojo con la mano para que las vea. Esta es una de la anterior, es una putada porque no se ven las puntas bien, pero es súper súper azul, muy azul. Esta es una milépora. Esta es una nasuta, creo yo. Paculeu. Esta es Pink Lady, que ha venido muy rosa. Una pieza más pequeñita, pero muy chula de forma. ¿Veis? Rosa, rosa, rosa chicle. De una forma muy chula, muy guapa. Y luego las buenas, tío. Esta espatulata que es una pasada. Son las puntas súper moradas. Es brutal. Esta pieza que es, para ponerla en un pedestal, o sea, está para ponerla en lo alto de una roca. Totalmente con forma corimbosa. Vamos a ver. Y grande, ¿eh? Grande. Y la otra Strava Resort K, que es un pasote esta pieza también, tío. Además que han venido súper bien de color, porque vienen claritas, pero vienen súper sanas, con todos los pólipos fuera. Súper, súper, súper sanas, y con el rosa y el amarillito ese que tienen de cuando vienen de fábrica, como yo digo. Están espectaculares, tío. Y aparte, ¿veis que llevan ya dos días? Están con todos los pólipos fuera. Acojonantes. Vamos, las Strava Resort K, hacía mucho tiempo que yo no recibía tan buenas, tío. Siempre vienen o con el amarillo perdido, o más oscuras, y por supuesto más pequeñas. Y están bien. Están de puta madre. Y ahora te paso también fotos con filtro y las cogo con la mano para que veas el tamaño. Y a ver. Estas son las Strava Resort K de las grandes. Estas son las más pequeñas, que también de color que te cagas. Así que bueno, que es más pequeñita. Estas son las de puta madre. Esta es una espatulata, que es una que ha venido un poquito más pequeña. Aparte, no inflomoste. Bueno, esta no tiene fosforescencia. La espatulata esta, que es rosa. Es rosa con las puntas naranjas. La milémora. Esta es la Rasuta, que tiene una fosforescencia muy chula. Tiene dos o tres colores. Esta es una pieza más baratita, claro. La Kuleu. La Pink Lady. Es chula, es rosa, pero tiene menos fosforescencia. Y estas que son, pues un pepinazo, tío. Un puto pepinazo. Y la otra Strava Resort K grande. Que para que te hagas una idea, mira el pedazo bicho. Esta es una Strava Resort K. Esta es la otra Strava Resort K. Que son grandes de cojones, tío. Y esta es la otra Strava Resort K. Este ha venido en el tamaño normal con el que suelen llegar. Suelen llegar con este tamaño. Esperemos la espatulata. La otra espatulata. Y esta pieza que no veo. Que son piezales, tío. Y esta de aquí. Esta pieza es la caña. Oh, eh. Forma totalmente en forma de piña. Con su trozo de roca abajo. Bienvenido, tío. Fantástica. Además, claro, temperatura buena. Y todo de puta madre, pues. Perfecto. De color fiete que. Que están todas. Pero vamos. Están todas con toda la fosforescencia. Y todo de puta madre. Y esta que es la Pink Lady. La más pequeñita. Con la forma así, bueno. Como de cucurucho, como yo digo. Vamos, la espatulata y la shortcake. Para fliparlo. Luego me ha llegado una. Y bueno, y esto también. Esto es muy chula. La milépora esta. Ya llevo aquí el delanterio. La milépora gold. Me ha llegado una China Time Fire. Pero esa hay que dejarla. Esa tiene todavía poco color. Opa. Y así, bueno. Y ya no.